hola buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión lo que os traigo es un lucazos o patinazos en este caso de los Goya 2020 tengo ya preparados los autos que vamos a comentar y espero que os gusten mis comentarios que si no os gustan os pongáis ahí a poner pues yo pienso que tal porque tal porque cual iba muy guapo porque tal 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 iba muy guapa libres sois de poner lo que queráis así que sin más rollos vamos ya a ver el primer outfit vale si me veis viendo aquí es porque tengo aquí el ordenador tengo aquí el outfit de penelope cruz es decir que va muy muy guapa va con un vestido en tonos y las muy vaporoso con transparencias en la manga larga y transparencias en el pecho y con unos ribetes así de volantitos de gasa en el hombro es lo único que no me gusta del vestido la verdad lo reconozco esa parte ha sido como tenía un poquito de cola y la verdad es que no me ha gustado por eso la espalda iba totalmente con transparencias lleva con iba con un semi recogido bajo muy guapa la verdad el vestido me gusta no lo clasificaría de lucazo pero tampoco de patinazo así que si queréis ayudarme a decidir si este luc ha sido un lucazo o un patinazo ponerlo en los comentarios toni acosta toni acosta iba guapísima con un vestido blanco recto con algo de cola con detalles en pedrería de forma geométrica que parecía así como era como perlitas o algo así en forma como si fuera una estrella vale en lo que es el cuerpo del vestido y hacia las caderas también como si fuera en un triángulo y en la parte central desde el cuello hasta la parte de abajo el clas plateado anillo también plateado un moñito alto aquí la verdad es que muy guapa lo único que no me acaba de convencer mucho desde el maquillaje el eyeliner súper súper extremado pero bueno entiendo que es para una gala y para mí es un lucazo estar a salamo iba de dos en cabana y hola es una gala no un funeral si no llega a llevar qué tan es súper escotado es que no me gustaba como repujado todo lo que es en medio como las camisas estas que a veces tienes un cordón y se fruncen pues igual lo mismo en el cuerpo y luego en la parte de abajo no llegan a un plisado son como como tablas de diferentes tamaños y no me gusta nada como la que da el maquillaje si el vestido patinazo silvia abascal este vestido con transparencias con un hombro al descubierto que eso siempre me parece muy sensual enseñar un hombro con unas ondas del pixi maravilloso el clutch precioso la manicura preciosa el maquillaje precioso y ella lucazo me encanta me encanta fue verla y decir madre mía otra que también dije madre mía pero por el espanto fue cuando voy a Pilar Ordóñez con su vestido de Agatha Rui de la Prada a ver que sí que es una Agatha Rui de la Prada ya sabemos lo que nos vamos a encontrar es un vestido como una camisa sin mangas larga en plan súper túnica con cola más corto delante que detrás haciendo como así un corazón rojo en el medio pero amiga este tucato rojo esos zapatos rojos vale lo veo pero me explicas las medias rojas yo creo que no no para mí es un patinazo total vale vamos a ir con Pilar Castro que iba de pronovias este vestido oh dios mío creí morir cuando lo vi precioso el escote llega más allá del canalillo un poquitín más abajo vale como por aquí los hombros llevan pedrería las mangas que son largas y estrechas también llevan un poquito de pedrería abajo el resto del cuerpo del vestido no se ve que lleve pedrería lleva el pelo suelto con una melena al lado me encanta está guapísima, elegante y... lucazo y otro de los que me re que te encantó que dije guau fue ángela molina llevaba un vestido rojo vino con algo de tonalidad emplateado negro de lentejuelas brillos su melena suelta iba preciosa llevaba algo de cola el vestido los accesorios muy discretos no llevaba bolso al menos no se la vio con él estaba impresionante esta mujer fue elegancia esa noche se puede ser mayor se puede tener una talla grande y estar elegantísima y tener juventud y tipazo e ir de... osea... dando el cante honestamente Goya Toledo que iba con un traje de Elisab era un traje como en tono nude con muchos brillos emplateados sobre todo en la parte central y superior del vestido llevaba como una pieza también al cuello de medio pedrería plumas y tal y... el escote súper profundo que lo que hacía era acentuar la separación de sus gemelas y honestamente no me gustó no estaba mal pero tampoco es que él hiciera un lucazo ni tampoco un patinazo osea está ahí ahí entre el límite del bien y del mal como decía la canción otro que en algunos sitios que yo he visto han tiendado de look horrible y que a mí me encanta es el de Elena Sánchez y lleva un vestido de Isabel Sánchez con un escote así como en picos eh... truncido en la parte central con unos mini volantes pequeñitos es amarillo lleva como... lunares no sé si ve si en verde o en negrito pero en un tono ligeramente más oscuro creo que son verdes el pelo recogido hacia atrás con una raya al lado dos pequeños dos pequeños... dos pequeños no son como dos pendientes pero son discretitos pegados blancos me parece que son de perla eh... la manicura en negra creo que está guapísima la sienta fenomenal osea yo no sé quién puede decir que esto no es un lucazo porque sin duda alguna para mí lo es en una gala en la que todo el mundo tira de los colores básicos y tal osea yo creo que hay que premiar a la gente que arriesga y siguiendo con gente que arriesga pero no en los colores sino... en el corte de los vestidos vamos a ver a Ana Castillo hola osea madre de dios lo primero enseñando hombro así del mismo lado en el que cae el hombro que enseña en la cintura tiene como unas bandas de zig zag emplateado y luego ya de ahí se abre y enseña media pierna osea es decir de ancho quiero decir osea cae un poquito el vestido la queda genial las sandalias estupendas plateadas finitas aunque son de pulsera y las de pulsera tienden a cortar un poquito la figura en este caso no sucede porque el vestido sube tanto hacia la cadera que es lo que pasa con los bikinis que muchas veces tienen súbetelo un poquitín más verás como te hace la tierra más larga pues pasa aquí lo mismo la otra parte del vestido es lisa, rectita, normal con la manga larga la verdad es que me gusta un montón estaba guapísima radiante con poderido máximo y lo sabe honestamente me parece que Ana Castillo se salió se salió se salió se salió otra que no me ha gustado vamos con Ana Mena cantante pero bueno ahí estaba ella cuantos animales han muerto para que tú puedas llevar ese vestido de plumas es que a ver que seguramente hayan plumas sintéticas vale quiero pensar eso pero es como en dos partes el vestido la parte del cuerpo lleva como plumitas es como un crop top lleno de plumitas y en la parte de abajo es una falda con una parte de cintura así que le ha robado a la faja de su madre en tono carne tiene y la falda pues es ajustadita marca la silueta y lleva lentejuelas y plumas pero honestamente Ana Mena ¿really? no o sea patinazo no me gusta además el peinado con estas franjas aquí de flequillo que nos poníamos en los 90 porque sí las he llevado no de coloradas como era el look pero o sea no o sea no de verdad y el moñito aquí arriba pues no no la verdad no siento que fuera su su mejor traje Bárbara Leni iba con un Carolina Herrera muy bonito Tirantes escote en V que por cierto el escote la queda pequeño minicinta de costura debajo del escote luego el resto como suelta la falda y lleva una de las tendencias estas de los micro bolsos en negro el outfit lo salvo por ese detalle la manicura en rojo pero honestamente creo que hay que tener mucho cuidado con los escotes que nos ponemos que sean de nuestra talla que dejen un poco de movimiento al pecho y que no haga aquí aplastaico porque no favorece ni a ella ni a nadie así que Bárbara Leni para mí más patinazo que el brazo vale sigamos con alguien con alguien que ha dividido a la gente y es Belén Cuesta con su vestido de pertegaz no no me gusta no me gusta o sea no lleva demasiados volúmenes y no es porque yo sea antivolúmenes pero es que no me gusta como la queda el pecho es como una especie de así esta forma como una especie de triángulo redondeado con una V en medio el escote está bonito en beige no es de un tono diferente a su tono de piel así que por ahí por ese punto ok luego la cintura hacia abajo ya es negro lleva como una especie del lazo si es como que como un lazo aplastado que la cae así sobre la cintura más o menos de este tamaño y luego la falda es como una falda cruzada y en la parte de abajo bueno si y se cruza totalmente pero en la parte de abajo se abre y deja ver pues prácticamente toda desde un poquito más abajo de la rodilla hasta los hasta los pies no me gusta la verdad aparte tiene bolsillos y vestido también pero lo que iba a decir que no me gusta para nada es el flequillo ese flequillo a ella no la sienta bien no la veo o sea guapa sí porque es guapa pero no me gusta honestamente la pedrería le hizo pedrería de brillantes y ya está nada más que ver así que Belén cuesta lo siento mucho para mí es un patinazo Belén rueda y su Benjamin Freeman iba muy guapa el corte del vestido era precioso en azul celeste el escote de los tirantes aquí aunque de uno de los tirantes se le bajó un poquito además porque va como o sea es decir va aquí no aquí entonces aquí te hace un pliegue te hace una bolsita una cola muy larga que se supo colocar por delante para la foto el recogido guapísimo pero y los guantes de cegar se puso unos guantes hasta aquí madre de dios azules en un tono azul celeste algo más oscuro que el del vestido y yo creo que en una tela diferente que el del vestido y llevaba todo por aquí por el centro unos cristalitos de pedrería plateados que la verdad es que a mí no me gustó así que estoy entre con guantes patinazo sin guantes lucazo que es un diseño de Dolores promesas candelas de rap iba con su con su pareja como se llama este chico daniel no me acuerdo ahora mismo si me acuerdo lo busco lo pondré por aquí vale ella iba con un vestido como digo de Dolores promesas en un tono rosa clarito con una cinta como un poco más oscuro más oscuro aterciopelada en un tono como malva muy clarito es que el vestido va entre rosa y malva es como un tono así que era más rosa que malva pero tiene como un subtono malva vale el pelo hacia atrás en una de las orejas así por la otra como en ondas un clutch negro con detalles de emplateado y azul su chico con un smoking azul con los ribetes de la americana la pajarita y los botones en negro camisa blanca los dos super super guapos lucazo doble esta vez me gustan los chicos que arriesgan un poquito pero ojito ay dios mio tampoco nos pasemos Antonio Velázquez tampoco nos pasemos porque yo honestamente el chico me da mala sensación de ser lo vez no disfrazado de ascensorista que un actor y no es feo este chico eh para nada pero de verdad esos ribetes rojos el botón rojo las franjas esas rojas luego la raya roja en el pantalón también lo que os digo chico vas ahí se supone que a dar una imagen se supone que harás que te llamen para trabajar no? patinazo volvemos al sector femenino vale y vamos a comentar el traje de Andrea Duro o sea hola se puede estar más guapa iba con un vestido medio blanco medio negro también con un escote irregular que dejaba a la vista uno de los hombros a la altura de medio muslo vale lleva una abertura el vestido es de pedrería y luego lleva unas sandalias muy finas con pulsera que lo mismo no cortan para nada su figura sino que la favorecen muchísimo o sea el pelo hacia atrás muy muy guapa para mí un lookazo auténtico vamos a seguir con el look de Clara Lago llevaba un vestido de joya precioso como haciendo escamas entre tonos dorados de más oscuro a más clarito estaba muy guapa lo único que a mí esta chica me preocupa un poco porque la veo extremadamente verdad sé que es menudita que es de constitución fina pero la veo muy delgada estaba muy guapa el vestido sí un lookazo aunque le ha quedado un pelín largo para mi gusto ay otra desubicada de la vida que yo no sé si es que ahora los anuncios de artículos femeninos para despilación cuentan como actuación o qué no sé si eso cuenta como película como cortometraje como qué pero ahí teníamos a Dulceira ella se mete en todos los arados llevaba un vestido de C. García blanco aunque aquí se ve un pelín rosáceo con maxi volumen en la parte de arriba como inflado como un globo pero medio desinflado más alto de un hombro que de otro y luego el vestido o sea es que no me gusta para nada o sea vamos a suponer que a mí me gustan los volúmenes vale vamos a suponerlo me voy a centrar en la parte de la cadera la hace una cadera impresionante una cadera que ella a ver no es que sea precisamente un palo porque no lo es pero la acentúa muchísimo la cadera y no me gusta como la acaba de quedar luego tiene una abertura ahí a media como a medio muslo que no la supo aprovechar porque en el posado podía haber adelantado un poquito la pierna y haber estilizado así un poquito el look pero no lo hizo puso una cara de y así nos quedamos así que lo siento mucho pero patinazo no es porque sea dulceida sino que el vestido no me gusta no la sienta bien sigamos 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 con uno que ay dios mio que bonito el de Eva Marciel bueno chicos deciros que me perdonéis que seguramente estáis viendo el encuadre diferente pero es que me he tenido que levantar porque una es humana y hay que seguir comentando ay a mi este vestido me 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 enamoró de nuevo vemos el detalle del hombro al descubierto escote corazón en un lado y banda de plumas que cruzan diagonal también en azul lane unas masas claras otras más oscuras más pequeñas más grandes precioso el detalle me encanta y luego en la zona en la que termina la diagonal que es la misma que tiene el hombro al descubierto pues se ve una abertura de la pierna que no aprovechan adelanto la pierna que os pasa porque lo hacéis que se estiliza favorece y muy guapa la verdad muy muy guapa el vestido con un poquito de cola que no coloco demasiado bien para la foto pero estaba para mi gusto radiante llevaba el pelo como en una coleta con una goma invisible es decir con pelo alrededor manicura blanca anillo de pedrería blanco pendientes discretos de pedrería y un clutch que no se bien si es y lo he acercado para verlo no se bien si es plateado dorado está ahí entre esa zona pero metalizado muy muy guapa la verdad para mi es un lucazo más pequeñas más grandes precioso el detalle me encanta y luego en la zona en la que termina la diagonal que es la misma que tiene el hombro al descubierto pues se ve una abertura de la pierna que no aprovechan adelanto la pierna que os pasa porque lo hacéis que se estiliza favorece y muy guapa la verdad muy muy guapa el vestido con un poquito de cola que no coloco demasiado bien para la foto pero estaba para mi gusto radiante llevaba el pelo como en una coleta con una goma invisible es decir con pelo alrededor manicura blanca anillo de pedrería blanco pendientes discretos de pedrería y un clutch que no se bien si es y lo he acercado para verlo no se bien si es plateado dorado está ahí entre esa zona pero metalizado muy muy guapa la verdad para mi es un lucazo sigamos 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 con alguien que ay Dios mío hello que se ubique por favor la señora Lucía Jiménez esta chica es muy guapa no todo vale lleva un vestido con cuello Perkins blanco con estampado de flores pequeñitas en negro en la parte de las mangas salen como unas sombreras disparadas así que parecen como alas de mariposa hasta ahí bien para mi el detalle que mata el vestido y que me hace rechinar por dentro osea mi alma está rechinando por dentro ahora mismo es ese cinturón acharolado grandísimo con la hebilla cuadrada que para mi no casa para nada con la estética osea si quieres poner un cinturón pues que sea uno de tipo lazo por ejemplo o con transparencias o uno negro acharolado pero finito no eso por favor y luego encima me lleva un clutch también negro con detalles parece que en pedrería entre blanco y rosa y no me gusta para mi ha sido un patinazo Paz Vega va espectacular toda de blanco con un vestido sirena que se ciña su figura figuraza las sombreras salen un poquito más de la forma natural son súper rectas rígidas la manga no llega a lo que está la muñeca queda como a esta medida más o menos pedrería solamente en uno de los lados blanca pendientes que cuelgan un poquito manicura granate espectacular sencilla me encanta un súper lucazo de verdad menos es más muchas veces menos es más hay veces y si vas a por más tienes que saber ir no hagas con Cristina Brondo que lleva un diseño de Teresa Helby que ¿por qué? ¿por qué? es como crochet pero es que es que de verdad es que no es que es como crochet de esto que teja la abuela tiquitiquitiquitiquitiquitiquití no es el plumery ese porque tiene zonas súper opacas pero es un poco es estética pero luego la parte de la falda lleva crochet un poco de semi-transparencia crochet semi-transparencia crochet semi-transparencia y luego alterna el crochet con algo que me parecía que eran flecos pero que haciendo zoom he visto que no que es como tela súper mega fruncida y que también lleva las mangas las mangas las lleva hasta abajo también no me gusta nada el vestido y tampoco me gusta nada el peinado esta vez solamente se salva el maquillaje ¿por qué digo esto del peinado? el peinado lleva un bob ondulado y lleva una diadema así de ancha con perlacas así una franja que parece que es pedrería y luego la franja trasera lleva perla pedrería perla pedrería perla pedrería too much demasiado no me gusta lo siento patinazo de verdad lo siento pero no hay cosas que no hay cosas que para mí lo siento mucho pero no yo lo siento que lleva un vestido Isabel Sanchi que me recuerda un poquito al de Charlize Theron de los Golden Globes ese verde que nos llamó tanto la atención en la versión buen gusto lleva un cuello cruzado altura chimney o Perkins un broche de pedrería un hombro al descubierto escote irregular y de la zona en la que y esto es lo que me recuerda al de Charlize Theron de la zona en la que no sale el hombro al descubierto sale como una tela que hace como de capa llega hasta el suelo y todavía posa bastante más largo que el vestido en tono blanco esto es a lo que yo me refería a este tipo de colores que combinan vale no un verde con un negro pero bueno estamos hablando de Ana Álvarez no de Charlize Theron y la verdad es que Ana Álvarez está guapísima un clutch en negro también algo de pedrería como anillo pendientes discretos labios rojos muy guapa la verdad para mí es un lookazo vamos a seguir con Ana Fernández que lleva un vestido de Zuair Murad y ay este por un lado sí por otro lado no la verdad a ella la queda muy bien está muy guapa es un vestido rojo con transparencias transparencia se abre lleva como tela la tela de la falda esplisada como la del cinturón como la parte del escote el escote se abre aquí y lleva una pieza de creo que son brocados que la tapa la zona del pecho manga cortita la queda bien pero para mí no es un lookazo tampoco es un patinazo el maquillaje está muy guapa el penado también me gusta pero no es algo que diría wow me deja ojilla abierta ojilla abierta ojilla y plática quería decir no me acaba de no me acaba de hacer el peso la verdad tampoco sería un patinazo pero es uno de esos looks que dices vale ha venido perfecto vamos a irnos con María Esteve y Celia Flores que no nos vamos con un combo con un dúo estas dos hermanas iban a recoger el goya de honor a Peppa Flores a su madre que está retirada de los medios no quiere saber nada y es normal después de las matías le hicieron pasar iban las dos guapísimas o sea la verdad María Esteve también es actriz Celia Flores no lo sé pero María Esteve va muy guapísima lleva como un vestido con blanco y lleva como que lleva por todo él florecitas pequeñitas blancas en relieve muy guapa el pelo hacia atrás que vemos que parece que vuelve a ser tendencia y labios rojos su hermana va con un vestido parece que algo rosáceo con volumen en las sombreras en este caso sí en los hombros hace como una especie de círculos uno, dos y tres escote profundo abertura en la pierna cola guapísima yo no soy antivolúmenes vale solamente que las cosas hay que saber ponerlas a tu favor punto sin más en fin así que las dos un lucazo otra parejita venga vamos a animar con otra pareja con Macarena Gómez que lleva un vestido de Teresa Gelbi y su pareja Aldo Comas de Avellaneda es de la firma Macarena Gómez lleva un vestido como tipo imitando serpiente con lentejuelas verde y negro manga larga abertura en una de las piernas que cruza el vestido y deja una cola como lateral sandalias doradas con una mini pulsera que no acortan la figura pero lo que no me gusta en este caso es sobre todo el maquillaje pero el peinado tampoco es que la haga muy allá también va de verde su pareja como estaréis viendo Aldo Comas como os he dicho el traje que lleva es diseñado por Avellaneda la americana turquesa hasta ahí bien pero luego me fijo y digo y lo que hace tiene rojo y que estuviéramos en noche ah no que es la ropa interior o sea ni eso no me gusta las gafas muy bien la actitud muy guay los zapatos me gustan porque son diferentes son como de ancelina con un detalle emplateado pero los pero los calcetines rojos me provocan en prisión así que Lucas zopara ella tirando patinazo para él aunque como digo siempre valoro que los chicos no vayan con el clásico traje de smoke en ocho a cara blanco y negro que aburre jugad con la moda que para eso está leñe aprendamos un poquito de Eduardo Casanova que siempre se supera siempre se supera cuando la escuela americana rosa nos aparece con un traje con capa incluida a lo Billy Porter y guantes todo en blanco excepto los zapatos en negro increíble la americana es como tipo americana crop top lleva fajín los pantalones son sin así sí que llevan raya en el medio la verdad o sea este chico es así es rompedor o sea es que no no puedes pedirle agua que no moje él es así y luego del cuello no se le llega a ver la camisa aunque se intuye como una especie de camisa con cuello redondo profundo blanco le sale como una especie de pañuelo que se ha puesto por detrás y que le cae y por otro lado la chaqueta es decir que le sale de la cola se le ve que desde la parte del crop se le ve como una especie de dos piquitos que asoman entre los zapatos lo que me acaba de disgustar de este look son precisamente los zapatos que sí que entiendo que de repente se salta en el resto de la outfit y todo lo que quieras pero a mí no me gustan y tenía que decirlo y los guantes en blanco que son como con transparencias son como los típicos guantes que llevo una niña en la comunión pues más o menos ese estilo y yo le quitaría le cambiaría los zapatos que por cierto llevan algo de tacón pero eso me da igual y los guantes y por el resto pues un look muy típico de Eduardo Casanova un lookazo de este chico ay seguimos con los hombres y esta vez nos vamos hacia alguien que sí ha sabido encontrar el equilibrio entre llamar atención pero comporte con elegancia con clase que no digo que Eduardo Casanova no la tenga pero es un simple detalle como al traje negro con chaleco negro cerrado le ha puesto una camisa con maxipicos blancos y una corbata negra con una rayita negra en media como de brillante los zapatos acharolados que parecen botas más que zapatos vale eso coincide con Eduardo Casanova también con un poquito de tacón aunque Eduardo Casanova lleva algo más algún anillo y el pelo pues bueno pues como lo lleva ahora que es así larguito para mí este pelo a él no me gusta como le queda pero bueno no sé si será por alguna película o simplemente por gusto personal pero también Lucas o de Cinechandia porque se puede innovar chicos sin caer en en ni en lo típico ni en lo extremadísimo ay dios mio vuelven los disgustos Bárbara Santa Cruz me lleva un vestido de Pedro del Hierro que la parte de arriba yo digo ¿dónde empieza el vestido? ah sí donde te sale la dorza vale lleva un vestido liso como digo de Pedro del Hierro en tono nude eh tan nude que como digo cuesta ver un poquito dónde empieza el vestido dónde empieza su pie eh también tipo encorsetado que hemos visto que se llevaba también en los Golden Globes eh largo para mi gusto un poquito demasiado largo muy liso ya este vestido le hubiera puesto una gargantilla ya que el escote es tan recto y tan discretito aunque bueno ella ha jugado en lugar de con la gargantilla ha puesto en un lado un maxi pendiente de largo y en otro a ver no sé si son muchos o es un Mielka creo que son muchos en esta ocasión eh pero voy a ampliarlo a ver son muchos seguidos vale y diferentes honestamente Bárbara Santa Cruz ha patinado mmm patinazo para ella vamos a seguir con Belenetti Zarrueda que no puedo decir que no sea hija de su madre porque se parece me la recuerda bastante en la cara la verdad está muy guapa lleva un vestido de Victoria Victoria Secret no lo estoy bromeando pero es que es un vestido eh con el maxi escote eh abierto con plumas hacia los lados un body opaco y cubierto por transparencias negras manga larga y también con transparencias y luego lleva como una trenza trenza despeinada creo que es una trenza el maquillaje muy guapa la verdad eh accesorios super sencillos unos pendientes un poquitín largitos pero nada muy discretines hay que verlo en realidad fija pues la verdad es que bien me gusta no sería ni un lucazo ni un patinazo pero tiende más a lucazo que a patinazo bien me sigáis por Instagram que lo estoy dejando por aquí detrás ¿sabe quién es mi favorito? mi favoritísimo de este año de los goya o sea es que se han hecho hasta memes con ella ¿vale? Cristina Castaño y su vestido cabal ese vestido con escote un poco corazón cuerpo con lentejuelas negras plateadas rojas ceñidito ceñidito esas ondas esa gargantilla esa abertura desde la parte alta del muslo todo el cuerpo del vestido salpicado con lentejuelas de diferentes tamaños perdón brillitos pedrería de diferente tamaño en tonos grises blancos que lo que os digo parece que lleva el universo en su cuerpo o sea es que está guapísima luego los zapatos esos negros lisos o sea el maquillaje ay me encanta o sea es que me encanta el vestido me encanta ella es guapísima está guapísima he elegido súper bien y dejo a todos con mira me extraña es el lucazo para mí es que no es un lucazo es que es el lucazo de esta tabla de los Goya vente vente para mí es el mejor outfit de todos sin duda alguna vale y nos vamos a ir nos vamos a ir con Eva Yorak de Giorgio Armani otra que también se nos confundió y pensaba que era un funeral se me plantó un traje recto escote redondito pero cerradito manga larga que para mi gusto la queda demasiado larga la llega por la mano e incluso se la ve que todavía tiene pliegues y lleva lentejuelas grandes en negro lleva todo el ya está este es el look coleta smokey eye el labios mío y ya está y manicura en negro y disculpas porque este es el tercer encuadre diferente que veis en el vídeo pero es que había ruidos ajenos externos al vídeo vale y ajenos a mi voluntad totalmente y he decidido parar pero la buena noticia es que vamos terminando así que espero que lo estéis disfrutando yo sí estoy disfrutando comentándolo y viendo así que vamos a seguir por Ana Turpin que va con un vestido de medidor que es es una americana con las con los hombros agullonados manga tres cuartas y luego lleva una falda recta con diferentes como con con el mismo es con el mismo con el mismo con el mismo tejido de la sí 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 es como con un tejido de estos blancos pero que hacen brillos y es el mismo tejido en americana que la falda lo que pasa es que según le da la luz parecía diferente y luego lleva como un maxi y el cap en un lado que la cuerda hasta aquí hacia hasta la zona del hombro vale misma consonancia en el lado contrario lleva un maxi brazalete con pedrería dorada con hojas doradas como bolitas no sé si son cristalitos o son como perlitas en blanco vale y la verdad es que no me gusta tal vez en lugar de el maxi brazalete hubiera puesto una pieza por ejemplo más discretita y un clutch hubiera estado guapísima el vestido me gusta los accesorios creo que son too much porque es un vestido que ya es de por si arriesgado a mí es un patinazo no es el patinazo más espantoso de todos no 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 lo veo otra que también me ha dejado un poco así que no sé qué pensar ni si 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 no o sea el vestido me gusta pero no es de mis favoritos es esterexposito a decir un vestido rojo de twinset esta vez no es plumetti que gracias a dios sino que es la otra de las tendencias que ya pudimos ver algo de avances y que aquí se ha repetido no solamente ella lleva este estilo de vestido es el vestido el estilo de tela plisada de un tamaño y se conforme la falda se va haciendo más larga el tamaño de los o sea la largura de los pliegues se va haciendo mayor vale es un palabra de honor rojo el cinturón o sea la cintura es totalmente lisa y el cuerpo lleva como flores en volumen en el mismo tono de la tela en rojo la gargantilla es muy bonita plateada lo que no me gusta es el peinado no lo acabo de ver algo así le había quedado precioso le había estado muy guapa el pelo hacia un lado con ondas pero vamos yo o un semi recogido al lado o pulir la coleta hacia el centro maquillaje estupendo es una de las pocas que me lleva a los labios rojos lo cual por fin algo de variedad y la verdad es que está muy muy guapa no sería un lookazo ni un patinazo si vosotros creéis que se merece el lookazo pues se lo damos lo ponéis en comentarios otra que ha seguido con ese look que os digo que para mí está en tendencia por lo que veo en las galas de la tela plisada con diferente tamaño según se va haciendo más grande la más larga la falda es el la tendencia que ha seguido también que lleva un vestido gris el cuerpo es gris satinado son en diferentes telas en este caso un escote nube con un raso brillante está muy guapa lleva un clach en plateado que le da un toque de color a la falda labios new de nuevo otra vez o sea nos salimos de los rojos perfecto el maquillaje muy bonito un smokey en tonos cálidos y unos pendientes un poquitín largos en pedrería está muy guapa la verdad lo mismo que ser expósito no sería ni un lookazo ni un patinazo pero Ruth Gabriel la verdad es que tiende más al lookazo que al patinazo aquí tenemos a Jean Cornet que ha elegido una americana de D-squared es una americana blanca con los ribetes de la zona central con pedrería negra reloj negro pajarita blanca los pantalones le quedan un poquito espera los lleva con vuelta o sea confirmamos el largo y los zapatos amocasinados charol la verdad es que para mí aquí es un patinazo os agradezco el intento de innovar pero la americana no es que no me guste la americana sino que siento que le acorta el cuerpo además la camisa los puños de la camisa sobresalen es que sobresalen en ambos lados y le veo hasta la botonadura que es blanca sorry not sorry patinazo cuida los detalles hello pues vamos a seguir con Greta Fernández que lleva un traje de Gucci y viene hasta que volvemos al plumetti el maquillaje este maquillaje se ha hablado muchísimo intentaré buscar una foto de plano pero el maquillaje han sido unas perlas blanquitas pegadas alrededor de los ojos labios nude ceja natural el maquillaje el maquillaje bien atrevido arriesgado minimalista muy bonito la verdad estas cositas me gusta ver a mí por lo menos me gusta ver lo que no me gusta de tanto ver es y voy a explicar por qué es el vestido el vestido es plumetti como os digo es en tono blanco en diferente tono que su piel que es más rosácea lleva la parte de aquí del cuello la lleva caída en lugar de llevarla hacia arriba la parte central es como que lleva ocho ruedas pequeñas muy 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 pequeñitas mínimas la manga tres cuartas intercala la parte de la falda una capa de tulplizado salmón con otra de encaje y así tulplizado de encaje tulplizado de encaje tulplizado de encaje me gusta el cambio del tono en salmón pero lo que no me acaba de gustar aparte de que el vestido pues no la llega hasta abajo la lleva como como la queda como unos cinco o seis centímetros del tobillo pero es que la ha combinado con unos zapatos que son como estos de punta redondeada pero con una doble tobillera fina lo cual acorta muchísimo su figura y parece un retaquito que no sé si será muy alta o muy baja pero la verdad es que el tacón además es ancho no es un tacón finito negro que destaca además en la foto y que no la favorece así que sintiéndolo mucho por por Greta Fernández su Gucci se lleva un patinazo Benel López lleva un vestido muy bonito en la parte de arriba lleva como una especie de tejido vamos a ver como una especie de puntilla de pedrería sí en tonos grises la parte central del vestido es en negra vale la parte central y la parte trasera porque luego lleva aquí que lleva una transparencia y luego la parte de la falda lleva en el lateral justo en la zona de la cadera lleva una franja también en triángulo que se abre hacia abajo aumentando el tamaño del triángulo en blanco y ahí es donde vemos que lleva unos bolsillos diríamos que Benel López lleva un ducazo pues sí Cuca Escribano lleva un vestido de Rubén Hernández costura para mí este vestido es precioso lleva un escote hasta la cintura en V las sombreras un poquito más fuera de su sitio muy bonito la abertura central en el medio de la pierna Cuca Escribano ha salido muy bien qué quieres que te diga me encanta Elia Galera lleva un vestido en dos piezas la parte de arriba son como escamas en dorado manga corta escote recto y a los hombros la falda no me acaba de gustar la sandalia tengo la impresión de que la queda algo pequeña y los pendientes son unos maxi pendientes que la llegan a cubrir hasta casi toda la oreja ni lucazo ni patinazo o sea ahí correcta pero sin más los pendientes no siento que sean los adecuados ser castro con un vestido gris todo el con brillo manga tres cuartas el cinturón es negro con algo de pedrería la zona central el pelo suelto pendientes largos de pedrería zapato negro y ese clutch amiga cuadrado blanco con nácar parece la bolita del cierre blanca total o sea ese nácar en diferentes tonos lucazo accesoriazo o sea me encanta está guapísima sonriente me encanta me encanta me encanta decía de maria luisa mayor que llamaba atención por algo que yo creo que ella no quería provocar lleva un vestido de escote asimétrico por dos lados es decir por un lado enseña los dos hombros el vestido es ceñido es gris metalizado manga larga manga larga triangulada los zapatos sorprendentemente son casi casi del mismo tono del vestido y lleva que aquí viene de ojito que incluso hay una foto por ahí que yo lo vi porque estaba viendo los outfits de la alfombra roja vale por televisión española lleva la llega hasta la cintura o sea por encima de la cadera la abertura de la pierna es lo que pasa que sí que queda espectacular te estiliza muchísimo te hace una pierna maravillosa que además ella supo posar como una diva pero amiga en cuanto andas se te ve el triángulo de las bermudas tú ya no entiendes y será yo hay una foto por ahí yo no lo voy a poner está estupenda lucazo y oye arriesgada sí claro tiene su riesgo sí claro pero lucazo para ella porque va guapa va bien sencilla lo que os digo menos es más hay que saber apostar lo único eso sí por lo menos por lo menos no me ha hecho como un outfit que comenté en los golden globes podría etiquetar cada vez que los mencione que se la veía aquí el vestido era rojo y era se veía una una pajita negra como un cachito así como un centímetro vale aquí por lo menos ha elegido un nude y ha hecho pues mira para adelante y que tiene que ver pues que se vea da igual ella siguió su rollo ni se dio cuenta de que se la dio estaba cómoda guapa así que sigamos comentando chicos maría luisa mayor olé tú alguien que me dejó así un poco como hay gente que la ha puesto como en las mejores vestidas a mí no para nada maribel verdú llevo un vestido de dior negro con un cinturón en piel o polipiel o plastipiel con una hebilla dorada el cinturón hace así y lleva haciendo más ancho a la zona de la cintura luego en el cuello lleva como una gargantilla de tres aros son unidos vale pero son como tres escaloncitos dorados el vestido el peinado en trenza hacia un lado el maquillaje no me gusta para nada un brazalete a medio brazo ancho dorado vale como por aquí a esta altura y luego el vestido parecía una bolsa de una bolsa de la compra una bolsita de estas de cuando vas a una joyería o una tienda con las ases doradas honestamente a mí no me gusta el maquillaje además le acentuaron demasiado sus facciones que ya para mí son como muy muy marcadas los ojos no o sea parecía la mala del cuento lo siento mucho a mi maribel verdú no me gusta sé que ha habido mucha gente que le ha gustado que le ha encantado que ha hecho guau madre mía yo digo guau madre mía pero no lo pongo ni de coña o sea honestamente ni recomendaría a nadie que se lo ponga Marta Nieto aquí lleva un vestido como el de Belén Cuesta que es como una falda que se repliega sobre otra y luego en la parte de abajo se abre en el vestido tengo la sensación de que es como de terciopelo o como con con otra textura vale y luego en la parte de arriba en el lateral lleva un ombro al descubierto y en el otro lleva como un trío de capas blanco, negro y blanco con diferentes volúmenes me gusta la que da bien lo que no me gustan son los zapatos negros y con una hebilla plateada demasiado grande para mi gusto unos zapatos negros simplemente o incluso unos zapatos blancos hubieran estado muy muy bien por el resto Marta Nieto Lucazo Nadia de Santiago el vestido hay que juzgarlo desde dos posiciones desde la de frente me estoy quietecita y aquí no pasa nada es un vestido con una capa vaporosa mangas largas como dos capas y como debajo un corsé morado hasta ahí correcto vale muy bonito le ha quedado muy bien cuando ella se mueve o se abre el bikini eh no me gusta no me gusta los zapatos son en tono velvet o sea tercioperado borgoña no me gusta o sea cuando está la cosa cerrada sí pero cuando ha jugado a abrirlo y así mmm lo veo como un poco too much no lo doy no le doy el lucazo lo siento Nashwan Inri desastre lleva un vestido con mucho encaje como con varias capas largo blanco que además ha posado así enseñando un pequeño lazo de dimensiones así que lleva en la cintura no me gusta para nada y encima unos vestidos de doble pulsera negros eh brillantes que se ven muchísimo no me gusta nada esto para mí es un patinazo malena alterio es un vestido con escote nube por debajo del del externo bueno a la altura del externo más o menos eh de una tela satinada negra con un pequeño con tres pequeñas tablas en la parte delantera bolsillos discreto muy guapa la verdad está muy bien pero lleva un pequeño reloj pulsera plateado el pelo no me gusta así que no le doy el lucazo pero tampoco el patinazo sigamos Marta Etura Marta Etura Marta Etura mmm no no me gusta lo estaréis viendo en pantalla es un vestido de pedrería me encanta el peinado con un recogido con unos pequeños mechones por la parte delantera el vestido es de pedrería de escote profundo los hombros el tirante de los hombros llega aquí lleva el fondo del vestido es como dorado y lleva pedrería dorada y plateada es bonito el vestido ella está guapa pero para mí no es un lucazo tampoco es un patinazo pero no el matillaje me encanta pero creo que además el vestido va a quedar algo grande y algo largo quiero decir perdón y no me gusta lo siento vamos a pasar por uno que me encantó y es el de nieves álvarez es su alberta ferretti que mezcla plumas con trocitos de tela en tono verde que es un verde un verde botella verde botella verde solalla no llega a ser verde turquesa pero está ahí entre esos entre esa gama vale destaca también destaca también sus hojatos verdes el clutch en verde los pendientes en verde el anillo en verde la verdad es que está muy guapa me pareció de una elegancia extrema se nota que ha sido modelo y muy guapa muy guapa y también seguimos en el verde este sí es un verde botella clásico es el de Nicole Kimpel de pronovias que va acompañando a Antonio Banderas quien va con un smoking normal con un bajo de pantalón demasiado largo para mi gusto pero bueno ella va con un traje escote corazón con un ribete un cruce de telas en la cintura y luego una falda con volumen un volumen que viene dado de unos pequeños plisados que tiene la falda el clutch es en tono verde con detalles en pedrería blanca para mi es un lucazo el de ella el de él otro bueno gallo nos encantaría y de normal estilo nos vamos a un chico nos vamos a Miguel Ángel Muñoz que le dio un toque brillante a su a su americana vale pajarita negra de nuevo los pantalones un poquito un pelín largos y lleva unos mocasines con un poquito de lengüeta que son de tercio pelo y llevan en el medio un lazo negro mate los zapatos no me gustan además diría que no se ha puesto calcetines se han puesto unos calcetines de colores carne que no me gusta tampoco como le quedan la verdad así que honestamente de pantalones para abajo patinazo de pantalones para arriba lucazo este la verdad es que me gusta que arriesgue el chico es muy guapo ya lo sabemos pero no sé no sé no sé me quedo un poco así vale se me queda sin comentar Natalia de Molina y su vestido de plumas plumas negras finitas y plumas blancas más grandes salpicadito pendientes zapatos sandalia de pulsera muy finito no acorta la figura demasiada pluma no me gusta el peinado sí pero el vestido no así que patinazo a Natalia de Molina lo siento pero es que no 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 la falda lleva algo de cola vale que lo tenía en otra foto vale seguimos con chicas vamos a Ona Carbonell lleva un vestido blanco de manga larga sencillito la melena hacia un lado una garandilla plateada que cae sobre la mitad del escote pulseritas en pedrería en pedrería y luego este vestido a la zona en el nacimiento de la un poquito más abajo del nacimiento de la pierna tiene una abertura que ella misma se ha encargado de retirar un poquitín para que sean las sandalias que van a juego con el clutch el clutch es verde teciopelo con un lazo de pedrería blanco fijo es decir no es un lazo lazo las sandalias también son en verde turquesa como el clutch con una tira en pedrería blanca y unos pequeños cordones queda muy bonito Ona Carbonell está muy guapa y consigue un lucazo maría barranco y súper tegaz de estampado de sofá muy brillante es que no hay otra forma de escribirlo el corto del vestido me encanta lo está diciendo en pantalla la media capa esa que tiene por detrás el escote cerrado está muy guapa ella la sienta muy bien o sea a nivel de estilo es un lucazo pero la tela es un patinazo total o sea es que ese brillo a mí personalmente no me gusta nada es que no me gusta lo veo muy choni sin el vestido no es nada choni pero la tela es el clutch en nude que lo estaréis viendo muy guapa la otorgo en lucazo vale se lo damos aunque ya os digo que la tela para nada Silvia Abril a la entrada de los Goya llevaba un vestido de Lorenzo Caprile con un maxi volumen en la zona de los hombros que parecía como una especie de lazo luego la parte de del cuerpo del vestido afinaba se veía su cintura su cadera su figura se veía muy muy bien muy resaltada y llevaba como una especie de capa por detrás en un moño alto pedería cinta manicura en roja muy muy guapa muy elegante la verdad también Silvia Abril un lucazo otra que también se ganó lucazo 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 es Tamara Falcó Tamara Falcó lleva un vestido de Oscar de la Renta precioso en tono nude como unos lleva unos detalles de inspiración floral que parecen hojas flores ramas en tono plateado que se superponen al estilo nude del vestido que casi se funde con su piel son lentejuelitas el plache es en plateado el escote en palabra de honor recto se ve un poquito en las varillas del corsé y el escote no es recto del todo sino que se ve que por aquí un poquito más ancho por aquí más alto por aquí más bajo y así las uñas las lleva me las estoy viendo en marroncitas en un tono visón muy guapa el vestido perdón el clutch en plateado con un detalle grande de pedrería y luego lleva las sandalias en el mismo tono del clutch el borde del vestido que no llega hasta el suelo queda un poquitín y eso es el único pero que le pondría al vestido que en este caso yo sí que hubiera usado un poquito de de largura pero bueno el diseño de Oscar de la Renta también hace los mismos cortes que siguen las lentejuelas en la zona del escote en cuanto al peinado tenemos un bob recto muy marcado muy liso raya en medio muy guapa la verdad el maquillaje también los pendientes para mí es un lookazo un acierto bueno bueno tenemos a Marisa Paredes que lleva un vestido de la marca Uyo ay dios esto es un patinazo es que no sé ni cómo comentarlo de verdad casa recta parte como de volante sin cuerpo sin volumen sin gracia mangas tres cuartos cuerpo con pedrería y luego creo que son flecos en forma de zigzag sí son flecos sí en forma de zigzag enmarcados por lentejuelas doradas podremos añadir algo más sí dos capas de tul blanco hasta el suelo que posan sobre unos zapatos de terciopelo rosa lo siento no me gusta seguimos ahora con chicos vamos a ir con Félix Gómez que lleva un smoking pero no el típico smoking esta vez ha elegido una americana de terciopelo azul pajarita negra la americana azul barbibeteada en negro los zapatos los zapatos son en tonacharo alado y los pantalones esta vez sí del largo apropiado chicos aprender en negro negro mate la verdad es que está muy muy guapo destaca su color natural de pelo rubio muy guapo seguimos con hombres que también han apostado fuerte y esta vez es Paco León con un traje de Hugo Boss lleva un traje en tonos borgoña con los remates del cuello de la americana y la botonadura en negro pajarita lazo en tono borgoña pequeño pañuelo asomando en un tono vino pero diferente al de la americana y zapatos acharolados que parecen ser la tendencia en negro hay la camisa también en tono granate o borgoña como lo queráis y agotonadura de la camisa en negro también muy guapo muy elegante sí señor sí señor así es como se lleva un traje luego tenemos un dúo y tenemos a Carlos Puyol y a su mujer Vanessa Lorenzo que me expliquen a mí estos dos que pintan aquí porque no creo que sean cineastas en fin él un normo smoky con pantalón largo pajarita con algo de estampado y ella pues aparte de estar que yo la voy a dar un bocadillo pues la voy a dar un patinazo porque el vestido no me gusta nada escote aquí a la inversa el triángulo invertido y luego pequeños triangulitos falda plisadas sandalias rojas no o sea no me gusta nada lo siento o sea no lo apoyo no lo comparto es mi gusto vale y seguimos con otra pareja ya casi estamos de campo al final este vídeo madre mía me está dando muchísimo tenemos aquí a Raquel Sánchez Silva y por otro lado al diseñador de moda Paloma Spain y vamos a empezar por analizar a Raquel Sánchez Silva que lleva una chaqueta del diseñador Lorenzo Caprile que va guapísima la verdad me encanta ella lleva un lucazo o sea la chaqueta es que es preciosa la estaréis viendo ahora mismo en pantalla es espectacular vale editando el vídeo me acabo de dar cuenta que no había comentado el look de Paloma Spain es decir que se cortó aquí seguramente por temas de memoria y que deciros que me parece un fail de los pies a la cabeza ese flequillo o sea esas ojeras lo único que salvaría es el broche pero es que ahí no queda bien o sea de verdad el traje con ese estampado también con flores como en dos tonos no ya no te digo nada del cuello de la camisa las botas también me gustan pero tienen una suela está demasiado ancha desde que termina lo que es el cuerpo del del botín o de la bota hasta que termina la suela y no me gusta detalle dorado sí pero bueno es Paloma Spain es su estilo ya sabemos a lo que veníamos así que pues un look de Paloma Spain no le voy a dar ni lucazo ni patinazo pero la verdad es que vamos esto lo lleva cualquier otro hombre y dices tú patinazo pero Paloma Spain es así es su estilo sabemos que la discreción y Paloma Spain son antonimos tenemos dos más y terminamos tenemos a Pilar Castro que lleva un vestido de pronovias Pilar Castro lleva un vestido de pronovias negro con un escote por debajo del pecho un poquitín lleva hombreras con pedrería la manga larga también con un poquito de pedrería el vestido luego es como cortesidena con un poquito de cola que ha puesto hacia adelante el pelo por detrás de las orejas media melena vamos perdón la melena con rey hacia un lado cae el pelo un poquito por delante del hombro muy guapa la verdad lucazo muy bien maquillada también vamos a ver y tenemos a Paula Love que lleva un vestido de Beatriz Álamo es un vestido en mini es uno de los pocos vestidos cortos que hemos visto es blanco parece aquí o dorado con detalles en dorado más oscuro y azul y lo que me encanta y que le hace muy diferente a este vestido es que de la zona de la cintura le nace una tela que ella en la foto ha jugado a darle vuelo es como muy gasa en tono azul oscuro y le da un toque muy muy especial el pelo está muy bien peinada las sandalias también quedan muy bonitas usualmente otro lucazo Paula Love o Paula Love y bueno chicos hasta aquí por fin el final del vídeo comentando esta gala de los estilismos Goya lucazos y patinazos de los Goya 2020 de esta edición 34 espero que os haya gustado que comentéis lo que os ha parecido sé que ha sido muy largo pero es que había mucho que comentar he intentado no poner todos los looks probablemente quite alguno o no cuando dite pero de verdad o sea es que ha sido una auténtica pasarela vale así que espero que os haya gustado el vídeo que comentéis abajo si compartís alguna de mis opiniones o no ya sabéis que para eso están las opiniones que todos los gustos son diferentes y que bendito sea el que seas así y que sean diferentes vale es una bendición eso así que poned abajo si estés de acuerdo si no y nada que nos vemos pronto en otro vídeo recuerda sonreísme y va y va hasta pronto